¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Qué perra, qué perra! ¡Hola chicos! ¿Avecina fe? Sí. ¿Con Sura? Ten cuidado, Sura. Ahora, nos estamos yendo. Lo único que pude ver de Serena fue el aeropuerto. Las montañas, ya estamos con la Taz, con el Surin. Uy, no veo nada porque estoy a contra luz, pero mando saludos a todo el mundo. Vemos el avión. Esto va a ser un live por Tico porque nos estamos montando ya en el avión. ¡Adiós! ¡La Serena! ¡Los amamos! ¡Volveremos muy pronto! ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¿Es por aquí o por allá? ¿Es aquí, no? ¡Ah, por ahí! Ya tomando el avión. ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra! ¡Uh! Venga a visitar Suecia, dice. ¡Adiós, Serena! Bueno, Serena, se acabó lo que se daba. Estamos regresando a casita. ¡Ah, mi amor! ¡Estoy llegando, chichi! ¡Chao, Serena! Fue un gusto compartir con ustedes.